Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. La afirmación de que Keren Bursin tuvo un ataque al corazón resultó ser infundada. Hubo noticias sobre Keren Bursin de que tuvo un infarto. Keren Bursin, quien también tiene una vida en los Estados Unidos y viaja al extranjero. Se afirmó que había sufrido un ataque al corazón durante sus viajes. Esta noticia sobre Keren Bursin fue infundada. Anteriormente, se habían presentado noticias sobre Bursin de que tuvo un accidente. Según las noticias de Birsen Altuntas, el guapo actor que pasará el año nuevo en Stampoon. Las noticias falsas sobre él de que tuvo un ataque al corazón en Canadá comenzaron a difundirse entre los fanáticos en las redes sociales. Esta información infundada también fue arrojada a las cajas de DM de algunos reporteros. Sin embargo, se supo que el famoso actor no tenía ningún problema de salud. Previamente, se difundió información infundada de que Keren Bursin tuvo un accidente de la misma manera durante su viaje al exterior. Esto fue así en nuestras noticias. Si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.